Gracias Mati, gracias por todo, a todos los asistentes, muchísimas gracias. Cris, gracias C por haber estado acá. Sí, tenía que venir. En este día tan especial, señores del jurado, un placer, como siempre, mi vida. Un placer, como siempre, vamos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos con esta sonrisa, con esta buena energía, con esta alegría. Ahora, el lunes, porque arrancamos la novena temporada, los campeones. Ellos vienen por la gloria. Nos vemos acá, en esta fiesta de la cocina. ¿Por dónde, Juan? ¡Por el 13! ¡Chau!